...ya que es un pasaje que no todas las veces se lo escuchan a Reynaldo y tampoco a sus fanáticos. Vamos a aprovechar el tiempo, el tono y el maestro también para cantar. Y que te casas el sábado, es lo que andan comentando, me alegra no sabes cuánto, lo estabas necesitando. Me parece importantísima la decisión que has tomado, de darle un vuelvo a tu vida, iniciando un nuevo tramo de ser feliz. Tú también tienes derecho, como cualquier ser humano en este mundo, que mi Diosito querido es colme de bendiciones y amor profundo. Cuando cerca de tu boda, recibí la información, quise gritar muchacha, no sé de qué, me detuve y me diste, tragándome la emoción. Al arpa cuatro y maracas, les pedí su entonación, quise ponerle de sentimiento un poquito, yo tengo lo más bonito haciendo de esta canción. Al arpa cuatro y maracas, les pedí su entonación, quise ponerle de sentimiento un poquito, yo tengo lo más bonito, yo tengo lo más bonito, yo tengo lo más bonito, yo tengo lo más bonito. Que te casas el sábado, te verás, te felicito, voy a levantar mi copa, Luis. Brindarían que sea salido, no se te vaya a olvidar mujer, que hicimos un compromiso, de no guardarnos rencor, y recordarnos bonito. Para que sepas, amado de información, yo justifico tu acción, en este instante. Para ti voy a pedir, un bonito porvenir, de amor constante, como el monstruo es pequeñito, impredecible además, nunca se sabe dónde se acaba el camino, mucho menos el destino se le termina. Para que sepas, amado de información, quise ponerle de sentimiento un poquito, yo tengo lo más bonito, 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 yo tengo lo más bonito. Gracias.